Listo, fanáticos, arrancamos con este video de exclusivos de Hot Topic con uno espectacular de Fire Force, un anime tremendo que está tomando una acogida brutal entre todos los amantes del anime del shonen, listo? Acá vemos que este es exclusivo Hot Topic y además brilla en la oscuridad, por eso vamos a ver este Glows. Es el Funko Pop número 983 de la categoría Animation y pues es Tamaki. Una oficial de bomberos de la primera brigada especial de bomberos de Tokio y víctima de la tercera generación. Acá vemos la ola completa de los regulares donde vemos a Arthur con espada, a Iris, a Maki y a Shinra con fuego. Se ven muy bellos y pues acá con el logo de Funimation y también vemos el nombre del mangaka, Atsushi Okubo, tremendo. Vamos a ver que esta es de las nuevas cajas, pero acá en la parte de atrás no dice que descargue la aplicación de Funko, sino que directamente nos muestran por debajo que escaneemos este producto para verificar si sube o baja de precio. Generalmente suben. Bueno, acá vamos a ver si tiene algún mensaje oculto. No, 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 no. Entonces seguimos revisando. Es súper pequeño porque la posición que tiene este Funko Pop es inclinado, o sea, como si estuviera gateando. Bueno, se ve espectacular de verdad. Muy, muy bonita está esta joven de cabello negro largo, oscuro. En las misiones, pues como la vemos, consiste con su ropa oscura, una chaqueta de protección que le vemos acá con el número uno. Se ve tremendo y con algunos visos azulitos. Se ve súper chévere. Acá vemos que se le ve el cuerpo, se le ve el estómago y también muy, muy bonito el atuendo que usa. Acá podemos ver que el Glows va a hacer estas llamas de fuego que le vemos en la parte de atrás y también en el cabello, ¿no? El peinado, como todos los de anime que les indico, son increíbles. Miren acá con Capul, unas cejas muy pequeñas, delgadas y también los ojos van a tener ese brillo en la oscuridad. También se le ven unas pestañas espectaculares y pues como está con dos trenzas, también su cabello se ve increíble. Este Funko sería de un tamaño normal, pero pues la posición que capturaron es increíble. Donde vemos que tiene una posición... ¡Espectacular! Miren eso. Vamos a tomar varias fotos también para que nos sigan en Instagram. Las vamos a publicar en Instagram. ¿Cómo es el Glows de este Funko Pop tan bonito? Vamos a verlo en este momento. Uno, dos y... ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo!